Lo primero que quiero decir es muy importante. Este libro no va en contra del concepto de las comunidades autónomas. Eso es lo primero y que creo que es lo más importante que destaquemos. ¿Por qué? Porque las comunidades autónomas están definidas en nuestra Constitución y por lo tanto nunca en este libro pretendemos atacarlas. Lo que queremos hacer con este libro es otra cosa completamente diferente. Desde el 78 hasta aquí las comunidades autónomas han crecido muchísimo en gasto público y se han producido una enorme cantidad de ineficiencias. Y entonces lo que hacemos en este libro es en un momento determinado de la historia decir en el 2019 y 2020 cuáles eran las ineficiencias que tenían las comunidades autónomas. Para ello lo que hacemos es primero analizamos el gasto público, el gasto total de las comunidades en el 2019 vemos cómo crecen en el 2020 y lo analizamos desde los dos puntos de vista. Desde el gasto personal, gastos corrientes, gastos financieros y desde el punto de a qué se dedica el dinero en educación, sanidad, justicia, etc. Ya tenemos de pronto toda la figura. Le añadimos el tercer eje, los empleados públicos. Y entonces tenemos el gasto, a qué se dedica y los empleados públicos. Y a partir de aquí hacemos dos cosas completamente diferentes. La primera es que hemos creado una cosa que hasta ahora nadie se había atrevido a hacer que es un índice de la gestión autonómica. Y hemos cogido seis variables, muy sencillito, porque el objetivo del libro es que sea fácil de entender. Y con esas seis variables hemos visto quiénes eran los mejores y los peores gestores de nuestra economía. Y a partir de ahí dijimos, vamos a ver, ¿qué debemos de hacer? Propuestas. ¿Propuestas para quién? Para los políticos. ¿Y por qué? Porque son los únicos que de verdad pueden aplicar la reducción del gasto público. Tú hablabas antes de qué es lo que nos está pasando, de cómo hemos pasado el último año de 610.000 a 635.000 millones sin comerlo ni beberlo. Pero es que veníamos de 570.000, pero es que veníamos de 440.000 millones en 2018. Es decir, nuestro gasto público se está incrementando de forma permanente. Generamos mucho déficit, necesitamos mucha deuda y no hacemos otra cosa que incrementar los impuestos. Te doy un dato porque ya sabes que a mí me gustan mucho los datos. Desde el 2019 hasta aquí, y ahora volvemos al libro, la recaudación de impuestos del 1 de enero al 30 de abril, en el 2019 fue de 60.000 millones, el día del 1 de enero al 30 de abril del 2023 han sido 90.000 millones. ¡Gracias!